No vengo a buscarse, vengo a verme, hijos de ellos no son culpables para separarnos Me andan buscando, preguntan mi nombre, ellos me extrañan viendo mi retrato Cuando yo me encuentro arreglando, ellos me lo piden a que yo regrese Apoyante los ojos, te pido que vuelvas junto a mi lado Porque eres mi madre Con mucho cariño para la provincia de Anta, Huaropondo, Guayajocha, Aparquilla, Escuchaca, Moñepata, Tiongake, Marjo, Ancahuati, Encuso, Perú ¿Cuánto vas cambiando? Padre de mis hijos, por contigo de otro, ahora te alejas Aunque mi cariño, eso lo hará falta, mil veces te pido, aunque no anden llorando Cuando me encuentro lejos de aquí, de nuestros hijos me olvidaré Aunque yo sufro mucho por ellos, yo te deseo felicidad Cuando me encuentro lejos de aquí, de nuestros hijos me olvidaré Y aunque yo sufro mucho por ellos, yo te deseo felicidad Para mis amigas, Eugenia Chávez, a quien la asiste, a quien la asiste ¡Ay, acucho! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Baila, baila, baila! ¡Otra cosa, otra! ¡Una vueltecita, señor Ramírez! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Puedo ir皇 Shoreburn! ¡ulas baj Horn Vicent